¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet y estamos en una carrerita de BMX con suscriptores en Playstation 3, chicos Que ya, bueno, me apetecía otra vez volver a jugar Aquí tenemos una bici sin nadie encima ¿Qué cojones? Ah, sí, sí, coño, que se le ve la cabeza solo, es transparente entero Me cago en todo, tío, mira los pedales, se mueven solos, ¡cómo mola! Así que bueno, estamos aquí en un parkour de BMX con un montón de gente Vamos, y bueno, tenemos un huevo de peña por aquí, ¿eh? Haciendo el guay Vale, había que bajar, perfecto, lo he hecho bien, lo he hecho intuitivamente Vale, vente a trabajar ahí abajo, vale, hay que hacerlo despacito, con calma, con cuidado, con paciencia y al agua, Flow ¡Qué buena paciencia! ¡Qué buen comienzo de carrera! Eh, no, no está nada bien, pero bueno, me gusta decir mentiras Vale, vamos para abajo, y... vale, 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 y... Hay que caer justo en el camino ese o, por su defecto, caer enfrente en las vallas, en las estas En las verdes, en las cochetas verdes, que por cierto les tengo mucho, mucho, mucho asco Vamos, y... no, tío, o sea, es que tengo que... voy a intentar irme atrás del todo Y voy a pillar carrerilla y voy a intentar pillarlos, a ver si así es más... es más fácil Bueno, tampoco te creas tú que hay mucha diferencia Pero bueno, voy a intentarlo, a ver Tengo que pasarme esta BMX, porque hacía mucho tiempo que no jugaba a BMX y menos en Play 3 Y tenía muchas ganas ya de jugarlo y quiero pasármela No, empecemos con los nervios, que me pongo a balancear, chaval Que me acuerdo de una carrera de mucha gente aquí En... 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 bueno, aquí no, en un... en un World Ride de Aders Que nervios pillé y que asco de todo, eh No quiero que me vuelva a pasar eso Me cago en todo, la bici no se moja ¡Oh! tendría que haber saltado Sí, tendría que haber saltado Eso es muy difícil, o sea, muy difícil ¿Qué pasa? Que hay gente muy lista, llamada Flow Street Que va a hacer la cerda Y la gente lo sabe, que la va a hacer la cerda ¿Por qué? Pues porque... no sé, tengo ganas de hacer la guarrita un poquito De... hace tiempo ya que no la hago y esas cosas Y digo, bueno, pues voy a... voy a probarlo, ¿no? A ver qué tal, cómo está ahí el tema de hacer la cerda y todo eso No sé, me apetece, me apetece Hace mucho tiempo que no la hago y menos con suscriptores Creo que la he hecho muy poquitas veces Pero bueno, así también os enseño, eh, de vez en cuando Un toque de... de... de sabiduría, eh De cómo agarrar las carreras no cerdamente, pero tampoco limpiamente Y así, bueno, pues poquito a poco podéis ir, eh... Jugando 12 posiciones del tirón A ver si soy capaz de pillarle el punto Y si no han puesto nada, en plan, vaya Que imagino que le habrán puesto O si no lo han puesto, han cometido un error muy grande No lo han puesto, aquí está el punto Así que chicos, he adelantado Pues fijaros, iba el 12 y ahora voy el cuarto Me pica la cabeza mientras... Esto es lo que hago mucho cuando me rasco, eh Mientras juego, pues hago eso Bueno, voy a entrar en la posición gracias a la Warris Eh, eso era bastante complicado Pero me apetecía hacerlo, no sé por qué O sea, me ha dado el venazo No me digáis el por qué Así que chicos, eh... Si queréis, eh, si queréis Podéis ir dejando en los comentarios Voy a pasar esta rampa No No voy a poder pasar Tengo una idea Que es coger mucha más carrerilla Tengo mucho dinero, por cierto Ahora que lo estoy viendo Vale, voy para atrás A ver, derrapamos aquí un poco Vale, vamos, 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 vamos A ver, poco a poco Pillamos así un poco de velocidad Un poquito más El primero se lo ha pasado por... ¡Eh! ¡Se me ha ido la bici de lado! ¿Qué cojones? Iba recto y... O sea, como que se me ha pegado un joystickazo Pero sin mover el joystick Y se me ha ido de lado, tío Venga, en serio Y quería saltarte por encima Y no te ha saltado ¡Qué patético! No me digas que se le ha pasado Que iba conmigo aquí El que estaba aquí conmigo Creo que no Espero que no, vaya ¿Se le ha pasado? ¡Se le ha pasado! ¡Qué desgraciado! Ah, no, no, no Voy segundo, voy segundo, voy segundo Vale, vamos, vamos Creo que ahora sí me lo puedo pasar, eh Vale, 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 vale ¡Y...! ¡Vaya fail! No me lo he pasado Me cago en todo Había también una forma de pasártelo Que tampoco es muy legal Que digamos Pero hay una forma más fácil De pasarte estas cosas Y ahora lo voy a intentar Si no lo consigo Vale, vamos, 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 vamos ¡Y...! ¡Vamos, señor! Vale, lo he conseguido Ahora sí que sí El secreto está en la masa En la masa En la masa De que saltar esto Hay que saltar esto Y no me lo he saltado Vale El primero estará ya En par la norte Porque no lo tengo ni cerca ¿Cuánto me saca de todo esto? Me saca un minuto 58 ¡Vamos, señor! Es que con esto aquí encima Es muy difícil saltar Encima del container Vale, 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 vale O sea, con eso ahí realmente Con ese escaloncillo Me estás contando Que lo que hay que hacer Es subirse directamente Porque esto no se puede Hay que subir aquí Vale Y de aquí hay que saltar ¡Vamos, sí, señor! Vale Es complicadito Pero, pero, pero Si manejas más o menos la BMX Lo puedes pasar a la primera Vale, bajamos por aquí En plan de guays Eh, por si acaso Hay que ir frenando ¿Dónde está el punto? Es que bajo la cabeza Sin darme cuenta, chicos Uf, a ver, ¿dónde está el punto? A ver, el punto está El punto está Es la falta de costumbre De hacer 2.0 Vale, perfecto El punto está por aquí Vale, esto es fácil Por lo visto Por lo que parece Espero que haya algo súper chungo Y el primero no se lo pase Y se quede enganchado ahí Hasta los siglos de los siglos Y luego llegue yo Y me lo pase toda la primera Ah, vale, sería el ideal Sería lo ideal No me salen las palabras Vamos Los palabras Los palabras No me salen de la boca Vale, a ver Aquí abajo está el punto Vale, perfecto Y el primero Está ahí al lado No sé si es que está enganchado No se lo puede pasar ¿Me pica la nariz? ¿Me pica la nariz? Ya está, ya Ay, mía Cuando me pica la nariz Es que, es que Madre mía Es malo Es picor Es inaguantable No, 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 no Mierda El de arriba está sin moverse Y eso me provoca Diarrea Sí, porque me provoca diarrea Porque significa que O no se puede pasar O que pasa ahí O que se ha enganchado Y está teniendo mala suerte Y eso no me... ¿Por qué se va para el lado, tío? Si no me estoy yendo para el lado Bueno, desafío a la idea de la gravedad Ahí, en the wise Me cago en todo Venga, va Pero, tío, pero que no es tan complicado Eso te ha pasado Lo más chungo de la carrera Y estás aquí en nada En una rampa de cagar Y no te lo pillas Vale, tengo el punto Voy a recargar el punto Porque no voy a llegar, evidentemente Recargo Vale, perfecto Este tipo de carrera Me molan un montón Que, por cierto, lo tenéis bajo la descripción Aquí por enfrente, vale Luego hay que ir por el fideo Vale, perfecto, perfecto, perfecto Hay que saltar solamente No saltas Si no salta Si no tengo hueco para saltar Ya entiendo por qué estaba parado Ya lo entiendo Salta, desgraciado Vale, imagino que Habrá que hacer el típico de Frenar y saltar Pero yo no sé hacer eso Así que lo que voy a hacer es El típico de dar media vuelta Y... No saltas tampoco No salta, tío O sea Hay tantísimo lag Que no salta Vale A ver, necesito un salto Y no me puedo bajar de la bici Eso significa Que tengo que saltar así ¡Salta! No salta, tío Es que no puedo, macho No puedo No puedo No puedo Vale, a ver No puedo, tío ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo maldito cuento? No puedo saltar ahí No puedo saltar ahí Vamos No salto, tío A ver ¿Alguna solución Para esto? Que alguien me la dé Porque no puedo O sea No puedo saltar ahí Voy a intentar pasar de caballito Porque no puedo saltar por ahí Y no, es que no Es que no No, no me jodas Encima acumulación de gente no No, no, no Perfecto Todo genial Todo perfecto Sí, lo veo, lo veo bien Lo veo bien No, tío Es que ahora ha saltado Ha hecho el amago de saltar Ha hecho el amago de saltar Ha hecho el amago ¿Podré hacer la cerda? No lo sé ¿Se puede hacer la cerda? Por cierto Que no lo he mirado El punto está atrás, ¿no? No, no, no No se puede No se puede No se puede, tío Eso no se puede pasar Eso no se puede pasar Eso no se puede pasar A ver Déjame que piense ¿Dónde está el punto? ¡Eh! 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 ¡No! No se puede, no se puede He intentado hacer la warrish Pero no se puede Es que realmente O sea Y si me quedo parado Y hago un salto quieto Llegaré Es decir ¡Vamos! Vale, creo que tengo Creo que lo tengo Creo que lo tengo Vale, sí Sí, sí, sí Tengo una solución No sé por qué no he caído en ella antes Pero tengo una solución, ¿eh? Tengo una maldita solución Tarde Porque ya están todos aquí Pero la tengo La tengo, la tengo, la tengo La tengo, la tengo Vale, ojo, ojo Pero tengo que me voy Que me he equivocado de botón ahora Vale, se van de la carrera Porque no pueden pasársela Muy, muy de cobarde Vale, 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 vale A ver Mis soluciones Alejo Y... Alejo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Me he caído, tío! Al final Bueno, tengo una solución La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Se puede pasar, se puede pasar Uf, se puede pasar Ojo, ojo Esperate que me vuelvo rojo A ver Vale, se puede pasar, ¿eh? Esto está siendo, está siendo, está siendo, está siendo Está siendo No he saltado No sé qué he hecho ahora Que en vez de saltar Hace el doble salto Le he cagado Y la he liado, la he liado La he liado Pero estas carreras, tío Me ponen de los putos nervios Me ponen nervioso Me ponen muy nervioso Vale, vamos Y... Vale, vamos No Bueno, da igual Pero sí, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se voy a cagar a esas gilipolleces Vale Vale, vale, vale Se puede pasar Se puede pasar Vamos Vamos ¡Sí! Relajado, Flow Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo ¡Vamos! Bien, tengo el punto Vale, 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 por favor Madre mía, se me va, tío Es que este mando lo odio, odio este mando de Blade 3 Lo odio Es mitos, estoy constipado Sí, vale, vamos, ¿eh? Vamos Vamos, doblamos por aquí Perfecto Me dice uno, águila, vamos, águila Vale, vale, voy en cuarta posición Hay que pasar agachado Porque me he llevado la cabeza, chaval, me la llevo puesta Vale, agachamos aquí Eh, que no me das, vamos, saltamos aquí Está bien pensado porque te avisa como hay que saltar Y también te avisa que te tienes que pasar con eso que ha puesto ahí en plan amarillo Pero que a mí me da igual todo, eh, pues eso Me lo vaso por el culo y me paso de todo A ver, hay que ir por la rampa Sí, agachadito Vale, nos damos en la cabeza No, eh, por el balcón Que por cierto, cómo mola este trozo de carrera No sé si lo he dicho ya, pero lo vais a tener bajo la descripción, chicos Para que la podáis jugar Vale, perfecto Y ahora, ¿qué hay que hacer? Ajá, vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Ya sé lo que hay que hacer Hay que subir Y hay que estar ahí Ahora entiendo el por qué Ese tío estaba parado antes, eh Por eso me he dado diarrea, chicos Yo cuando digo que me he dado diarrea, algo Haciendo el caballito No haciéndolo invertido El caballito Vamos Venga, eh Esto me lo tengo que pasar como sea, tío Me lo tengo que pasar como sea Vale No, tío, ¿pero por qué? A ver, macho, si es una rampa, tío Que no tiene más No tiene más complicación ¿Qué haces? Vale, más para atrás Más para atrás Hay que ir, hay que ir, hay que ir Más para atrás Hay que hacer así un poquito Eh, hay que hacer un poquito, claro Y hay que saltar Vale, ahora sí Y el punto lo tenemos ahí atrás Pero para poder conseguirlo hay que hacer Todo eso Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que me voy a caer Vamos Sí, señor No Sí, señor No, sin saltar Despacio Con mucho cuidado Con mucho, mucho cuidado Y mucho tacto Vale, vamos Hemos, eh Vamos ahí terceros Vamos terceros Ole, ole Perfecto Y Perfecto Y Perfecto Vámonos Voy segundo Vamos, 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 vamos El punto tiene que estar por aquí La meta ya, por favor Tiene que estarlo No me jodas, tío Tiene que estarlo No la veo todavía Vale, bueno, esto es fácil Bueno, relativamente fácil Ahora seguro que por decir eso Evidentemente la voy a cagar Me van a adelantar Va a venir uno por detrás Me van a vestir Me va a mandar a parla Vale, 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 vale Está el punto aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Si recargar el punto me muriera Aparecería ya pasando las escaleras Vale No ¿Para qué digo eso? Antes digo lo de recargar o tal Antes me pasa Tengo alguien detrás Justo pegado No quiero mirar Pero sí voy a mirar No sé dónde está Pero bueno, lo tenía detrás Al caso, chicos Segunda posición Que me parece que es el único ya Porque el resto ya está ahí Vale, el tercero va a mi primo Cuando abro eso se me buguea No sé si lo habéis visto ¡No lo he visto! Me cago en todo No he visto el daño Me van a adelantar, tío Me van a adelantar Vale, 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 vale Hay que hacer el half piper Half piper Vamos Lo tengo Cae vivo Perfectamente bien Y ahora está por aquí Ojo, voy con mi primo aquí Perfecto Salta Nos vemos en McDonald's Desde uno Que creo que es el que ha ganado Esa despedida es muy buena Madre mía, mano a mano Aquí voy con él Pim pam, pim pam La meta está ahí Ojo, que te la pegas Hasta luego Nos vemos en McDonald's Scorpion ¡No, no! Por vacilar, tío Me pasa por vacilar Me va a ganar, tío Me va a ganar por vaciletas Por vacilar Me va a ganar No, tío Ya me he quedado aquí pillado Me cago en todo Ojo, no, no, no Que espérate, espérate Que también se ha caído él Y Vamos, sí señor Nos vemos en McDonald's Sí señor Y Por fin he terminado la carrera En segunda posición Me gusta mucho eso Bueno, me gusta más ganar Pero bueno, no No siempre se puede Y menos en Play 3 Que voy, pues eso Muy lagado Sin audio Sin nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado esta carrera Dejad un gran like Si ha sido así Nos vemos en el próximo vídeo Y Suscribíos al canal Si no lo estáis Adiós ¿Qué hago?